Hola, ahora estamos en el Festival de Teatro, que también, como ustedes saben, hay diversas actividades paralelas, como fue este taller de Boutot. Se trata de la danza Boutot, es una danza donde uno expresa emociones, son emociones que transmite, pero de diferentes maneras. El primer día fue como que, wow, nos convertimos en animales, teníamos que imaginarnos ser peces de todo. Para mí el taller fue algo nuevo porque fue un sentimiento que me llenó el alma. Sobre todo el Boutot fue hecho de la guerra de Japón. Estas caras que se expresan significan las caras que ponieron los japoneses al ver la primera bomba atómica en Japón. Así que nosotros, al expresar esta cara cómica, también expresamos el dolor de que ellos sentían. Y es algo que te saca mucho de la órbita, mucho de lo que tú eres, porque uno es a veces tímido de mostrar como caras raras y todo eso. Y es como que el Boutot se trata más o menos de como que expresar lo que en verdad eres, ¿no? Y soltar como el demonio que tienes dentro, algo así. Fue algo loco, muy bonita la experiencia que tuve. Si alguna vez la gente o jóvenes lo quieren hacer, pues háganlo porque nunca es tarde. Tampoco, si tienes 40 o 50 años igual puedes bailar, no hay límites, digamos. Es una semana que estuvimos de 9 a 2 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Y es una técnica en la cual se trabaja mucho expresión, se trabaja mucho temas técnicas como ser las manos, sutilezas de los pies, el rostro. Y sobre todo que hay un viaje en el cual uno puede experimentar muchas cosas. La verdad que vi el taller con mucha, mucha, mucha gratitud, porque tiene muchas cosas que nos alimentan. ¡Gracias!